¿Qué es la Junta Directiva de la Comisión Nacional de Televisión? ¿Qué es la Junta Directiva de la Comisión Nacional de Televisión? Han votado para que la televisión digital terrestre en nuestro país sea gratuita y los concesionarios de televisión abierta deberán brindar en forma gratuita los mismos contenidos del paquete básico como mínimo en televisión fija y móvil digital. Adicionalmente, se prohíbe la cesión a terceros de la explotación de porciones de espectro. Se asignará adicionalmente a cada concesionario 6 MHz y se cobrará por todos los ingresos derivados de la explotación de la concesión directamente o por terceros. La Comisión Nacional de Televisión adopta mayoritariamente el sistema de compresión en PEC 4, acogiendo la recomendación de la UIT. ...en nuestro usuario final, en nuestro televidente, y después de haber hecho muchos estudios que soportan la determinación, sobre todo entendiendo cuáles eran las necesidades de nuestro televidente, por ejemplo, en el gran estudio donde pudimos consultar más de 5.755 usuarios televidentes en todo el país, encontramos que la movilidad, en alta definición, HDTV, la interactividad, la multicanalidad y adicionalmente la posibilidad de darle estándar definición y que fuera un sistema abierto nos hacía tomar la determinación de adoptar el DMT como Sistema de Televisión Digital Terrestre para México.